El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno que afecta principalmente al sistema inmunitario del organismo atacando los nervios periféricos. Si bien la causa exacta del padecimiento aún es desconocido por los especialistas, el trastorno se manifiesta días o semanas después de una infección, ya sea respiratoria o digestiva, por consumir alimentos con Campylobacter yejuni, bacteria frecuente de la gastroenteritis. Cuando uno se contamina por esta bacteria, entonces el sistema inmune, el sistema de defensas de nuestro cuerpo, genera células para destruir sustancias preinflamatorias exclusivamente contra la bacteria, pero esta bacteria de repente tiene una estructura muy similar a lo que son los nervios o estructuras y entonces a veces se confunde el sistema inmune y ataca los nervios de nuestro cuerpo. Suele iniciar con hormigueo en pies, piernas y posteriormente se difunde a la parte superior del cuerpo y brazos, causando debilidad y sensación de cansancio. Puede incluso presentar dificultad con los movimientos faciales, lo que incluye el habla, masticar o tragar. Y en los casos más extremos, problemas para respirar. El problema es como afecta a los músculos que son los de la respiración, es decir, el músculo diafragma, los intercostales, y el paciente tiene inclusive incapacidad para respirar y llega a requerir ventilación mecánica. El síndrome de Guillain-Barré es más común entre los adultos mayores, sin embargo, cualquier persona puede desarrollarla. Es necesario acudir con su médico de cabecera y evitar no automedicarse. El tratamiento habitualmente es con un medicamento que se llama gamonoglobulina, que es intravenoso, tiene que ser a nivel intrahospitalario o en algunas ocasiones hay que hacer algo que se llama plasmaféresis, que es la plasmaféresis, es sacar el plasma que es parte de la sangre para quitar el exceso de anticuerpos. En días recientes, se reportó un brote epidemiológico en Tlaxcala, donde 66 personas resultaron sospechosas de Guillain-Barré. 11 dieron positivo, de los cuales uno falleció el pasado fin de semana. En aquel estado se suspendió actividades en al menos 30 comercios dedicado, sobre todo a la venta de carne de pollo. Especialistas piden a la población lavado constante de manos y consumir alimentos preferentemente elaborados en casa. En el 80% de los casos presentados, la enfermedad se autolimita. Es decir, el paciente se recupera satisfactoriamente y podrá caminar de manera independiente en un lapso de 6 meses después del diagnóstico. Solo el 5% que la padece encuentra la muerte por una tensión tardía. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Psicom Noticias. Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo Ramírez.